Que sabe la rueda famoso, que sabe la rueda Suéltalo, suéltalo famoso, suéltalo famoso Sabroso, como que sabe Que baile y suca, que baile con famosos Baila, goza, baila, goza Que la baile mi chinita sonidera, chula El sonido cañonero, cumbia su señor Oye, para siempre famoso, llegó la hermosa Yadira ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia, qué sabor, cumbia Pero qué sabor, cumbia Este tema para los dos cuarenta y tres El chulladi, suavecito trece Palomito, mochitas, el baile y alo Noventa y siete A esa noche para Adi, yo soy el pelón Rodríguez ¡Vámonos a venir! Cumbia, cumbia ¿Qué creen? Hoy nos acompaña el sonido de la zorrita ¿Dónde está el sonido de la zorrita? ¿Dónde está el sonido de la zorrita? A ver papi, prepara la garganta Prepara la garganta ¡Venga el sabor! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, famoso! ¡Así! ¡Cumbia, cumbia! ¿Cómo te sale? ¡Sá, sá, sá! ¡Cumbia, panamá! ¡Cumbia! El más poderoso Tristes payasos La calle Morelos, Cholo 97 ¡Raza loca! ¡Cumbia! Vete el sonido de la zorrita ¡Lúcete papi! ¡Lúcete el sonido de la zorrita! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Farato! ¡Ya nos encontramos contigo! ¡Sonido de la zorrita con puro famoso a la verga! ¡Uh! 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 ¡Esta es no! ¡Para los tristes payosos! ¡Para los sonideros del Movimiento TV! ¡Cumbia! La bella Adri y el Zutis poderoso ¡Ya nos acompañan en este baile! ¡Eh! el más poderoso 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 el más poderoso